¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy Ley y Dimey continuando este Black Sack Under the Skim. Y bueno, el juego recibió una actualización hace como 5 o 4 días, porque estaba un poquito roto en texturas y bueno, de hecho lo he iniciado hace un ratillo para ver qué tal iba y tal, porque es que lo inicié justo antes de la actualización y directamente no me iba. Y era como... ¡Ok! Pero bueno, ya estamos aquí otra vez y bueno, así recapitulando un poco... ¡Ay no! Esto no era lo que iba a hacer. Bueno, hay cosillas aquí que hay que ir enlazando, pero lo que quería ver era esto, la libreta. Bueno, básicamente Joe Dunn, este como medio lince, o... sí, es como una especie de lince, se encontró muerto, ¿de acuerdo? En el gimnasio lo encontró Mary Partner. Y bueno, estábamos intentando descubrir qué demonios estaba pasando, porque realmente las circunstancias de su supuesto suicidio apuntan a que realmente fue un asesinato. Entonces, habíamos abierto la taquilla de Bobby Yale, ¿vale? Eh... ¿Cómo se ha acercado a esto? Vale, esto. Habíamos abierto la taquilla de Bobby Yale, ¿vale? Y... Y bueno, hemos descubierto tras la conversación con... Con nuestro amigo Jake... ¿Jake se llama? Sí, con Jake, que bueno, que Bobby y Joe Dunn discutieron previamente a, en teoría, el asesinato. Y bueno, hemos encontrado como un extensor de estos de pecho en la taquilla de Bobby. Y bueno, y que Jake pues estuvo justo en el día en el que se produjo pues la muerte del asesinato. Y que también trabaja para Olir, que es un corredor de apuestas ilegal. Y bueno, porque su último trabajo fue siendo guardaespaldas de Natalia, que era la... Bueno, la novia, entre comillas, de John, nuestro protagonista. Y básicamente eso, tampoco habíamos visto nada más, salvo eso, que me estaba quejando muy fuerte de que los gráficos están totalmente rotos. Y que bueno, de hecho pues me pareció como un poco indignante que, bueno, que hayan sacado mal el juego. Porque es que encima ya se retrasó, se iba a sacar, me parece que en verano, en verano de este 2019. Y lo retrasaron hasta noviembre precisamente para limar este tipo de cosas. Y resulta que es que el juego estaba roto. Bueno, ya lo visteis en el anterior directo, que estaba un poquito de aquella manera. Pero bueno, también vimos estas pintadas, ¿vale? Respecto pues eso, a que hay cierto racismo en el gimnasio. De que, bueno, Jake y Bobby pues son, en teoría, de raza negra. Y bueno, y se entrenan aquí y demás. Así que, bueno, ha habido una serie de pintadas. Que me parece, es que todavía los nombres me resbalan un poquillo. Vale, Wicklin, lo habíamos conocido a Wicklin de esto, que estaba echándole fotos a Sonia Dan, la hija de Joe Dan. Porque se había enterado de que el... Y bueno, John estaba trabajando para él y todo. Y bueno, y en teoría lo habíamos mandado a... A esto, a investigar el tema de Olir. Desmond Olir, que es este... Bueno, chacal, lobo... Realmente creo que es un lobo. Pero bueno. Bueno, básicamente eso. Teníamos, en teoría, que ir enlazando las pistas. Eugene Colbert... Ah, vale, ese es el que al principio, pues... Entra y rumpe en el despacho de John, de John Blacksat. Y bueno, resulta que tenemos fotos muy interesantes de él, poniéndolos con nos a su mujer. Y gracias, precisamente, a Wicklin. Sí, vamos a ver. El extensor de pecho del contenedor pertenecía a Jail, ¿vale? Eso es lo que conseguimos. Hay algo raro en el suicidio de Dan. ¿De quién son las huellas del gimnasio? Dan quería cancelar el combate. Aquí hay un móvil, ¿vale? De este Bobby quería hacer algo y Dan, pues, le dijo que si lo hacía podía cancelar el combate. Así que quizás este móvil haya sido suficiente. No. Pero es que me faltan pistas. Alguien tiró un bote de pintura en el contenedor. Porque, claro, hay algo muy raro en el suicidio, el extensor de pecho. ¿De quién son las huellas de pintura? No sé. Hay cosillas que se me escapan. Pero bueno, no sé si tenemos que ir a hablar con esta, con Sonia. Creo que no nos tiene que decir tampoco nada más. Discusión, problemas raciales... Venga. Creo que esto ya lo hicimos. Vale, a ver, discusión entre Joe y Bobby. No, 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 solo Joe yelling. Si lo haces, voy a llamar a la lucha y a ti fuera del gimnasio. De hecho, era un poquillo borde con nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. John, hijo de mi vida. Bueno, pues seguimos estando por aquí. En serio. Bueno. Me faltan pistas. Así que... Ni como esta mujer tampoco es que ayude mucho. Esto... Esto es nuevo. Por... 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 Thank you, Mr. Blacksad. Does the postman always leave your mail on the floor? I don't know, I... I... What's wrong? It's... It's my mother's wedding ring. ¿Quién la tenía? Who had it? I don't know. My father wore it on his pinky finger after she died. Not always, apparently. Will you find out why? I'll try. But there's something else I'm worried about. This might have something to do with the... Con la de la limpieza. Your father's death. And Bobby Yale's disappearance. Oh. Oh my. Yes. It could be. Will you please give me a moment? Of course. Okay. Alright. Now we have more tracks. The tracks I've been able to do with the new solutions. Okay. Let's see. Let's see. I think it's this. Okay. Ok, Mary put the wedding ring in the envelope and wrote Sonia Dunn on it. But why did she have the ring in the first place? Porque estaba liada con Joe. A ver... Y ahora por esto. Todo apunta a eso. Vale, vamos a ir encadenando pistas y resolviendo enigmas. Una vez ya hemos resuelto esto, vamos a ver. El compañero de la mujer de Anne no... Mary y Anne tenían un romance. Y diría... ¿Qué podría abrir la fecha de la chica en la caja fuertea? Hmm... ¿Qué si el cumpleaños de Mary es la combinación con el seguro? Y ahora nos irá... Busca en tarjetero. Estoy en fuego. ¿Sí? ¿Se siente mejor? Venga. ¿Se siente mejor? Sí, supongo. Gracias. Vamos a ver. Y vamos a ir quitando cosillas. Vale. Vamos a buscar tarjetero. Vale. La semana pasada. Vale. No, no dice nada más. Pues vamos a meter la fecha de Mary Pornel en la combinación, que seguramente la abrirá. Dios mío, ese juego de texturas me ha matado. Ok. A ver, ¿qué encontramos aquí dentro? Póliza de negocio. Última voluntad y testamento. Esto puede ser interesante. Vale. 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 Quiero ver el resto. Que bueno, supongo que dirá una pistola, tema de dinero. Hmm. I never would have taken down for a gun owner. A few bucks. Just petty cash. Bueno. Nada más. Ah, 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 ah. Vamos a hablar con ella. No, no. 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 No sé cómo ha sonado esto. En fin. Hay algo que nunca he preguntado a ti sobre tu papá. Me tendría que haber guardado el secreto. ¿Cuándo fue registrado? Fue escrito cuatro años hace. Solo semanas después de que me fui a Buffalo. ¿Crees que Bobby Yale lo leó antes de desaparecer? Quizás. ¡Congratulaciones! ¡Eres una señora feliz! ¡Pretendo que no escuché eso! ¡Bien, gracias! No, tampoco es que... No sé. A ver. Vamos a decirlo en la entrevista. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé cómo estas cosas... No quiero escucharte. Solo espero que pruebas tu valor profesional antes de que el día esté terminado. ¿Tienes algo interesante en esos libros? No. El trabajo de investigación toma tiempo, como estoy segura que lo sabes. Dios mío. No sé. O sea. O sea. Es que lo he hecho todo mal. O sea. Le he dicho lo de que su padre, bueno, tenía un amante. Bueno, que... El tema de Mary Fournette y todo esto. No tenía que haberse lo dicho. Aunque bueno, yo si fuera... Si mi padre hubiera muerto y demás. Y me entero de que de repente hay un anillo de la alianza de mi madre en la puerta y todo esto. Y que la tenía otra mujer. Pues realmente querría saberlo. Pero bueno. También el hecho de que su padre haya iniciado. O que hubiera iniciado una relación significaba esto de que se estaba recuperando. De que quería seguir con su vida. Pero bueno, vamos a preguntarle a Jake a ver si sabe algo del tema este. Aunque creo que no. Diría que no. Venga, Jordan. ¿Pistola en la caja fuerte? ¿Crees que Joe Dunn tenía una arma en su safe? No es cierto, hombre. Él odiaba las armas de fuego. Aunque... Cuando Bobby Yale era un adolescente, él se fue a una fase de la locura. Incluso se salió de la gym y se reunió la ganga. No es algo serio. Antes de un mañana, se rompió la gym. Joe estaba ya aquí y le pegó a la red-hacia. Bobby le pegó a la arma y le pedí a la puerta y le pedí a la puerta y le pedí a la puerta. Entonces, Joe abrió la puerta y le pedí a Bobby de poner la arma en su lado. Deja la ganga y empezar a la boxeo de nuevo. Me he escuchado 5 minutos después y encontré a Bobby llorando como un niño en los brazos de Joe. Luego, se levantó y le pegó a sus brazos. O sea que... Joe lo reformó. Hmm... Bueno, al menos nos ha... No se ha resuelto la cosa. Bueno. ¡Uy, mira! Me he dado cuenta tarde de que había una... Una... Un cromo de estos encima de la estantería. A ver, mira, está aquí. Vale, eh... ¿Por qué no puedo cogerlo? Ahora. Ok. Me he dado cuenta un poco yo tarde. Vale. Eh... Voy a hablar... Con... Con Mary. A ver si me dice algo, si la encuentro o lo que sea. Hola, señor. ¿Es usted el primer? Hola. Ah, vale. ¿Es el primer señor que me encuentro por la calle? Pero bueno, supongo que no se tomará bien el tema de que, oye, has roto tu palabra. Me dijiste que no le ibas a decir a nadie mi relación con... 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 Con Jodan. Y vale, y se lo dices a su hija. Encima también la reacción que ha tenido de la hija de coger la información del tarjetero y empezar a como a estrujarlo. En plan de... Mmm... Encima, no ha tenido buena relación con su padre. Y su padre como reaciendo su vida. Y ella pues sin saberlo, ¿sabes? Es como... Mmm... Ok. Vale. Vale, aquí está. Tal cual. Um... ¿Sabes lo que? Tú eres la única mujer que nunca llamó Dunn Joey. Excepto su esposa. Su esposa. Bueno, nos fumamos un pitillo y esperamos diez minutillos. Bueno, nos fumamos un pitillo y esperamos diez minutillos. ¿Por qué es eso? O sea, encima está ocultando información que puede ser relevante para la investigación del asesinato de Joe. Porque de suicidio, nada. Esto ha sido un asesinato en toda regla. Dios, qué de pantallas de carga. Me estoy comiendo, madre mía. Me da un asesinato en los monarcos. Venga, vamos a ir paseando. Venga, vamos a ir. 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 Al gimnasio voy a preguntarle a Sonia a ver qué es lo que piensa. Venga, vamos a ir. Venga, vamos a ir. Lo mismo es esto lo que me faltaba. Venga, vamos a ir. No, sigue entrenando. Venga, vamos a ir. Pues es que no se llama que se. Ya no sé qué más, eh. Estoy dando vueltas. Vamos a ir. Bueno... ¿Ves? Y bueno, por esto es que este tipo de cosas me sacan totalmente de lo que es la investigación y todo, ¿sabes? Dios mío. Hola. En fin, yo ya no sé ya qué más hacer. En fin, chicos, lo dejo por aquí por ahora, ¿de acuerdo? Llevo aquí una horita y bueno... Entre cortes y cortes, el juego sigue roto. O sea, es que ni responde ya Black Shark, ¿sabes? Entonces es como... Estoy moviendo los controles. No responde a nada. Yo creo que la actualización esa que le han hecho ha sido como más una tirita, pero sigue igual de roto. En fin, chicos, eh... Nada. Ya lo dejo por ahora. Y... Y nada. Es que me jode tantísimo porque... O sea... Lo retrasan... Y claro, piensas... Vale, venga, lo retrasan porque tendrán que pulir cositas y tal... Pero es que han sacado el juego súper roto. Y claro, me jode porque... Porque es que pintaba tan bien y todo, pero ya es que el gameplay es injugable. Y claro, digo, voy a esperarme a que saquen la actualización y ya con esta actualización es que sigue igual, tío. Pero... Es muy... Muy... Muy frustrante. En fin, nada. Eh... Antes de retirarme os recuerdo que... Que eso, que tengo Paypal y Ko-fi. Para valoraciones puntuales. Que bueno, que está el Patreon por ahí, para los mecenas, para que siga creando cositas. Eh... Lista de regalitos en Amazon, tienda en RedBowl, en fin, todo... Todo... Toda la promo. Que viene siendo normal. Y nada más. Solo me queda daros las gracias. Gracias por, eh... Por, eh... Bueno, este... Pseudo episodio. Pseudo episodio extraño. De... 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 De Blacksat. Que bueno, aquí está posando. Que solo está parpadeando. Ya está de tanto en tanto. Y... Y nada. Blacksat under the skin. Juego... Juego del año, eh. Juego del año. Juego del año. En fin, nada. Compartirlo por redes sociales. Que... Que no sé. A ver si lo compartimos. Y... Entre todos pues se pueda arreglar. Porque... Yo ya estoy por abrir Twitter y... Y a... Decirle a los de microid... Que... Que... Que lo arreglen de una puta vez. Porque no lo puedo jugar. No sé si... Bueno, es que... Realmente... he leído que es que le pasa a todo el mundo, que el juego está rotísimo, en fin, nada, espero que lo hayáis disfrutado y nada, tanto es así como si no, yo os deseo paz y amor, nos vemos en el próximo streaming, chao. Chau.